La charla la hemos hecho entre mi compañero de trabajo, Carlos, y yo. No he conseguido convencerle para que se uniese a dar la charla, ¿de acuerdo? Es una persona con vergüenza y esas cosas. Y vamos con ello. Lo primero, no vamos a ver código, ¿vale? Si alguien estaba esperando ver código en esta charla, lo siento, no es la charla adecuada. Es una charla en la que yo me sentiré satisfecho si, de todos los que estáis aquí, el lunes, una sola persona llega a su curro y le dice a su equipo Oye, he visto a un loco que tenía la garganta destrozada hablando el viernes y mirad qué cosa más chula. Ha comentado, ¿qué os parece si hablamos sobre ella y la podemos implementar en nuestro flujo de trabajo? ¿De acuerdo? Con eso yo ya me daré por satisfecho. De hecho, de lo que voy a hablar, en realidad, ayer por la noche repasando la charla, pensando en ella, no sabía si llamarlo como buenas prácticas, trucos, sentido común, etc. ¿De acuerdo? Así que ya, luego si eso, cuando terminemos la charla, vosotros me decís qué creéis que es. Ahora, vamos al tema. Primero está Carlos, es un compañero de trabajo, ¿de acuerdo? Lleva trabajando con Drupal desde el 2010, está a favor del software libre, es scout, le gusta la metodología, le gusta automatizarlo todo. Es un debate que tengo yo con él porque no se puede automatizar todo, todo, todo en un proyecto. Hay ciertas cosas, es decir, hay un momento en que se tiene que congelar código, ¿vale? Y lanzarlo, es decir, no puedes estar automatizándolo todo. Y trabaja en Iberus desde el 2020 y no es mi primo, aunque parezca mentira. ¿De acuerdo? Yo llevo en Drupal desde el 2007, también estoy a favor del software libre, de Flos, ¿de acuerdo? No de Open Source, es decir, luego si queréis hacemos un debate ético después de esta charla, la diferencia entre Flos, Open Source, etc. Llevo más de dos años trabajando como arquitecto de software en Iberus. También doy clases en el Bootcat de Assembler Institute of Technology, ¿de acuerdo? Hablo a los chicos sobre Zypress y Testing y me gusta estandarizar, mejorar procesos, ¿de acuerdo? Quizás esto es un poco a lo que viene la charla. Y no se hacen presentaciones, ¿vale? Yo me dedico al backend, no se hacen presentaciones, es algo que lo tengo asumido desde la primera charla que di, pues allá en el 2008-2009. Es decir, tampoco me han dado nunca un curso de presentaciones. Así que allí estamos, lo siento, no va a ser la charla, la presentación más bonita que vais a ver. Vale, ¿qué vamos a ver? Conventional Commits, Merge, ¿de acuerdo? Github, Documentación y Automatización de la Generación de Change Log, Tags y Release. Me gustaría saber, así, rápidamente. Vamos con la primera. ¿Quién conoce qué es Conventional Commits? Vale, de todos los que sabéis qué es Conventional Commits, que levante la mano quién lo aplica en sus proyectos. ¿Y cuántos están bajo la mano? Vale, bien. Conventional Commits es un convenio en el formato de mensajes de los cómics. Esto es, nos indica una forma más o menos estandarizada de cómo tenemos que escribir los cómics. Hay un meme por ahí muy famoso sobre un change log de cómics, de los mensajes. No lo he puesto, ¿de acuerdo? Pero yo creo que lo conocéis todo el mundo. Es una persona que empieza a trabajar a las 8 de la mañana y yo creo que al final de la jornada laboral está consumiendo cualquier tipo de sustancia estupefaciente por el tipo de cómic que se hace. ¿Qué es Conventional Commits? Pues lo que hemos dicho, es una estandarización, un convenio para escribir un cómic. Los elementos que tiene Conventional Commits, por un lado, es en el subject, que es la primera línea, tenemos un type, un ámbito, que el ámbito es opcional. De acuerdo, yo no he conseguido aplicar el ámbito porque me parece que es la parte más compleja, porque es la más difusa. La gente que trabaje con DDD posiblemente ahí lo tenga mucho más sencillo, porque el ámbito puede ser el domain o los subdomains del proyecto, ¿de acuerdo? Y luego la descripción, una descripción. Luego tenemos una línea en blanco, tenemos un cuerpo donde podemos explayarnos más, ¿de acuerdo? El subject tiene que ser una línea reducida. La gente de Conventional Commits, creo recordar, estoy hablando de memoria y tengo un trancazo brutal, no es que ayer saliese de fiesta, que habla de 74 caracteres, ¿vale? En el subject. Tenemos el cuerpo, el cuerpo es opcional, pero nos ayuda a mejorar la descripción del cómic en el caso de que sea necesario. Y luego tenemos la nota al pie, que también es opcional, pero que ayuda bastante. Yo, de hecho, es una de las cosas que me das en lo que más me gusta hacer hincapié, porque es bastante importante a la hora de vincular los cómics con las tareas. Bueno. Vamos a ver los types rápidamente. Como podéis ver, el primero es fit, no sé si se ve bien, vale, sí. Es simplemente añadir una nueva funcionalidad. El segundo es fix, que es arreglar una incidencia. El tercero, docs, que es actualizar la documentación. Styles, ¿de acuerdo? Esto es importante porque hay gente que no se fija. Styles no habla de hojas de estilo, ¿de acuerdo? Styles es el estilo, el coding estándar del lenguaje o del framework en el que estemos trabajando. Yo, en este caso, estoy trabajando con Drupal. Pues nosotros tenemos una serie de librerías que son PHP, Drupal, Coding Style y se tienen que respetar. Cuando, en este caso, luego ya lo veremos más adelante, a nosotros, GrumPHP nos indica que nos ha corregido automáticamente una serie de líneas porque lo que nosotros teníamos escrito no se ajustaba al Coding Style, pues entonces ese commit, ese cambio en esas líneas irían por Style, ¿vale? Refactor es refactorizar, es decir, refactorizar es un cambio en el código que no afecta a la funcionalidad, que no arregla ningún error, ¿vale? El siguiente es performance, perf. Hay que diferenciar entre refactor y performance porque se pueden pisar un poco, es decir, una mejora en el rendimiento, en la funcionalidad en sí no la afecta como tal, pero sí que tiene un cambio concreto, ¿de acuerdo? Refactorizar es mejorar el código, pero que siga funcionando igual. Es quizás uno de los dos types un poco que se pueden llegar a pisar. Test es cuando escribimos test, porque todos escribimos test, ¿a que sí? Build es cuando estamos utilizando librerías o sistemas externos y los tenemos que compilar, ya sea Google, Broccoli, NPM, etc. CLI es cuando modificamos los archivos que se afectan a la integración continua. Si tenemos una integración continua implementada en nuestro proyecto, afectaría. CHORE o CORE son otros cambios que no modifican ni source, ni test, ni files, ¿vale? Que puede darse el caso, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros en local trabajamos con Goodbye for Drupal, que son contenedores de Docker. Como esos contenedores de Docker como tal no afectan al proyecto y no se tienen en cuenta porque son contenedores para desarrollo local, nuestros cambios en los archivos de Docker Compose o los Docker Files que montamos irían en CHORE, ¿de acuerdo? Y REVERT es cuando revertimos un commit. Bien, la descripción. La descripción no puede terminar con punto ni puede empezar con mayúscula, ¿de acuerdo? Ya sé que nosotros en castellano, normalmente, después de los dos puntos, según qué caso, se puede empezar con mayúscula y lo que indica la lengua es que termine una frase, termine con un punto. Bueno, pues aquí no. Y luego, mi recomendación es siempre empezar con un verbo en infinitivo, es decir, no hagamos un he corregido, he actualizado, sino corregir, actualizar, etcétera, o el imperativo en inglés. El imperativo en inglés es el infinitivo sin el CHU. Add, rebuild, update, etcétera, ¿de acuerdo? Y muy importante, porque esto ya ha tenido también algún que otro debate con algunas personas, hay que usar verbos, ¿de acuerdo? Porque sin el verbo, aunque parezca mentira, sin el verbo, por muy bien que he escrito que esté, no tiene sentido una frase. Decís que sí, pero yo he visto cómics en las que, pero que no tienes verbo, que no me has añadido un verbo. Sé que estás hablando de títulos, pero ¿qué le has hecho a los títulos? Es decir, los has actualizado, te los has llevado a cenar, les has dado un estilo nuevo, dime qué le has hecho al título. El body. El body es opcional y tiene que responder dos cosas muy importantes, qué y por qué. Es decir, qué se ha hecho y por qué se ha hecho. No tiene que responder el cómo, el cómo lo veríamos en la documentación, ¿de acuerdo? ¿Qué se ha hecho? Pues he ampliado la longitud del campo de título. ¿Por qué se ha hecho? El cliente necesita añadir texto más largo, ¿de acuerdo? Si trabajáis con administraciones públicas, veréis que a veces, sobre todo en temas de jurisprudencia, tienen unos títulos enormes que dices tú, eso en la URL a mí no me va a entrar para hacer una URL amigable, pero vale, si necesitas 500 caracteres, pues 500 caracteres te doy para el título. Pues eso, el qué y el por qué. Esto es un ejemplo de un commit escrito convencional commit. Fix, arreglamos, prevent, erasing of request, luego el body vendría debajo y lo último es el footer. Vale, pues me he comido una diapositiva. Vale, no he explicado el footer. El footer es una línea adicional en la que nosotros podemos darle mayor metavalor al commit. Por ejemplo, reps hace referencia al id de la tarea. GitHub, GitLab, son las dos herramientas que yo conozco. BitBucket no sé si lo hace también. Cuando en un commit le metes un hash y un id numérico, te asocia ese commit a esa tarea. ¿De acuerdo? Según qué otras herramientas, si utilizamos el review by, se está indicando qué usuario ha hecho una revisión de ese commit. ¿De acuerdo? Eso al final es, dependiendo de las herramientas que se estén usando, tenemos más o menos información. ¿Vale? Descubriría hace poco, por ejemplo, que Jenkins detecta los tipos de commits que se están desplegando en las nuevas release y te lo indica. Es decir, te indica si está desplegando una feature nueva o si está desplegando un fix nuevo. ¿De acuerdo? No tengo un pantallazo de eso porque por temas legales con cliente no podía sacarlo. Segundo, ¿todos sabéis lo que es un merge? Un pull request, un merge request. Vale, todos lo sabéis, ¿no? ¿Quién delega los merge de ramas locales a la rama de dev a una revisión de dos o más personas? ¿Y el resto por qué no lo hacéis? Bueno, vale, exceptuando los que estáis solos, exceptuando los que estáis solos, los que trabajéis en equipo. Esto está pensado para trabajo en equipo, lo siento. Lo siento, perdona, perdona. Vale. Es una de las cosas que a mí me parece más interesante, ¿de acuerdo? Tanto el pull request, el merge request, etcétera, que haya dos personas mínimo del equipo que tengan que revisar ese código. A nosotros eso nos ha llevado a situaciones. Por un lado, cuando introduzco, porque encima yo soy el que va metiendo conventional comics en los proyectos, revisar lo que escribe la gente. Y al principio, a la gente no le gusta que le correjas, ¿vale? No le sienta bien. Pero ya cuando la gente empieza a escribir, como que parece que son universitarios y demás, y tienen cierta capacidad de escritura para otros seres humanos, es cuando empezamos también con la revisión del código. El por qué has hecho esto, etcétera, ¿de acuerdo? Esto está muy bien porque ya no solo es que revises el código de un compañero y veas cómo él trabaja, sino que también puedes comparar a tu forma de trabajar, ¿de acuerdo? De hecho, el tema de validar los merge de compañeros nos ha llevado a debates sobre cómo implementar cierta lógica que había desarrollado un compañero y que a otra persona no le gustaba. Y ahí puede darse dos casos. El caso de que exista un debate sano, que siempre es enriquecedor, y el caso de que no se dé un debate sano, y entonces ya ahí hay que cortar. Pero, desde mi punto de vista, lo que es un merge cuando se trabaja en equipos, siempre que tiene que validarlo un compañero, ¿vale? Porque si ocurre algo, la culpa no es de una sola persona, es de tres personas como mínimo, ¿vale? No vamos a echar la culpa a nadie, siempre hay que buscar la forma para evitar que se vuelvan a cometer esos errores. Pero lo dicho, los merge, pull request, merge request, etcétera, siempre tienen que traernos un debate sano. Si no, no nos sirve para nada. ¿Quién conoce los gig hoods de gig? Vale, de todos los que... No, no, tenéis la mano levantada, por favor, que estéis sentados, no os fastidiéis. Vale, de todos los que conocéis los hooks de gig, ¿quién los usa? Y los que habéis levantado la mano y la acabáis de bajar, ¿por qué no los usáis? Habla más alto. No, yo estoy diciendo exactamente, a ver si los conozco, pero no lo sé. ¿Alguien más? Antes de usarlo, el problema era las conectividades. ¿Conectividades? El servidor de control de versiones y... ¿Has leído bien sobre los hooks de git? Porque hay una parte de los hooks que se ejecuta en el local y otra parte de los hooks que se ejecuta en el servidor. Te compro la parte de, para tratar tocar los hooks del servidor, puede haber problemas. Bueno, git, para los que no conozcáis, tiene también sus propios eventos y mola mucho. Ahí dejo dos enlaces, el libro de git y luego un texto también de Atlassian. De acuerdo, los hooks, para verlos, entramos en nuestro proyecto, en la carpeta oculta de git, en el directorio de hooks, ya ahí podemos ver todos los hooks que nos da git. De acuerdo, tenemos ejemplos. Y aquí tenemos un pequeño pantallazo de cositas que se pueden hacer con los hooks. Tenemos en git dos tipos de hooks. Tenemos muchos tipos de hooks, pero vamos a diferenciarlos en dos. Por un lado están los hooks que se pueden ejecutar en nuestro equipo local y por otro lado están los hooks que se ejecutan en el propio servidor, en el git server. De acuerdo. En los hooks que se ejecutan en el local tenemos el pre-commit y el post-commit. ¿Vale? ¿Y qué es lo que mola de esto? Pues nosotros, por ejemplo, en un pre-commit tenemos implementado GrumPHP. De acuerdo, GrumPHP es una herramienta que se dedica a orquestar de otras herramientas de análisis de código estático. Lo cual, lo que hace es que cuando nosotros escribimos un commit, como tenemos activado el hook pre-commit de git, lanza GrumPHP y todos los archivos que han sido modificados en ese commit son revisados por estas herramientas. De acuerdo. Nosotros ahora mismo tenemos, estoy hablando en memoria, el PHP Drupal Code Sniffer para comprobar que el estilo sea adecuado al coding estándar de Drupal. Tenemos también el PHP Stand y Code Sniffer. PHP Mesh Detector también, como por su nombre ya sabéis de qué busca. Y creo que la otra era PHP Palm. Son varias herramientas de análisis de código estático de PHP que cada una va analizando unas cosas u otras. En caso, y esto lo hace todo el GrumPHP, pero el resto de tecnologías yo entiendo que tienen herramientas similares. De acuerdo. Como podéis ver aquí, nosotros nos basamos además en Docker Compose para poder lanzarlo en local. Lo que hace es que analiza todos los archivos que se modifican en el commit. También tenemos un coding estándar de CSS y un coding estándar de JS. Analiza todos los archivos que se ejecutan en el commit y en ese caso, en el momento que alguna de las herramientas indique que hay un error en alguno de los archivos, GrumPHP no te deja ejecutar ese commit. Te sale un informe de todos los errores que tienen lo que son los archivos de los commits y hasta que no lo arregles no puedes hacer el commit. Nota, si metes un menos n, sí te deja tirar para arriba. Pero entonces, a ver, esperad, esperad, esperad. Entonces se puede liar, ¿vale? Es responsabilidad de cada uno no hacer eso y arriba en el servidor, en el Git Server, también se pueden implementar estas mismas herramientas que lo que harán es que no te dejen mergear esa rama a la rama de desarrollo. ¿De acuerdo? Recientemente, pensando en las inteligencias artificiales, una persona sacó también un plugin de IA que te leía los cambios que se habían hecho en los archivos y te generaba automáticamente un commit. Utiliza el Git Pre-Commit también porque necesitas estar en ese paso previo a hacer el commit para poder leer los archivos, escribirlo y demás. Hay también otro plugin de otra IA que te revisa que el coding estándar esté bien hecho. Es decir, hay muchísimas cosas creadas. Es decir, incluso hay gente que tiene archivos de BAS que lo que te hacen, por ejemplo, antiguamente la gente que venga de PHP 5 sabrá lo que son los DAI, los BART-DAMPER, etcétera, para depurar código hasta que salió el X de BAS, pues había gente que tenía un archivo de BAS que cuando hacías un commit te buscaba que esos archivos no fuesen a subirse al servidor, etcétera. ¿De acuerdo? Lo dicho, los hooks de Git dan mucho juego y nos ayudan a mejorar la calidad del código antes de subirlo al servidor de Git, al Git server. En el servidor de Git, efectivamente, podemos ejecutar esto mismo, pero ya estamos subiendo código, volviendo a tener que rehacer un commit nuevo arreglando las cosas y ahí ya estamos metiendo, vamos a llamar, basura en el repositorio. Mejor ciertas cosas, hacerlas en local, ¿de acuerdo? Y otras cosas ya se pueden hacer en el servidor, en el Git server. Es decir, en el Git server se puede tener conectado un sonar queue y ahí te puede analizar otras cosas. Yo he tenido con Carlos varios debates sobre si lanzar como mínimo los test de regresión de usuario hay que hacerlo en local o en el entorno de desarrollo, ¿vale? Porque este debate, ejecutar test en local en una máquina, en un portátil, siempre va a ser mucho más lento que ejecutarlos en un servidor puro y duro, ¿de acuerdo? Pero también es lo mismo. Yo estoy subiendo código nuevo que tiene que tener una mínima cobertura de test. Esa mínima cobertura de test que voy a subir, una de dos, o lo ejecuto en local o cuando lo hago el git push directamente se monta en el Git server, ya sea git lad, github, etcétera, una máquina virtual que me despliega ese código, me lanza los test y me saca un informe. Pero que nunca pase eso al entorno de, o lo que es a la rama de dev, ¿vale? Bueno, los hooks de git, apuntado, ¿de acuerdo? Es otra cosa chula y eso no me vale que estoy yo solo. Documentación, a ver. Tú documentas. Vale, ¿quién más documenta? A ver, no, tened la mano levantada, tened la mano levantada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece personas, catorce, quince, dieciséis, dieciséis personas. No está mal, no está mal. No sé cuántos seremos en la sala, pero no está mal, dieciséis personas que documentan. La documentación, ¿dónde la tenéis? Subiré el volumen, subidé el volumen que yo no oigo bien. Pero, ¿in situ dentro del código? Vale. Allí atrás, ¿también documentaban? Vale, ¿dónde tenéis la documentación? Vale, efectivamente. Vamos a hablar de MkDocs, ¿de acuerdo? MkDocs es una herramienta de Python, es muy sencillita, muy liviana, y que la puedes agregar a tu Docker Compose. ¿De acuerdo? Yo descubrí lo que es esto, gracias a los chicos de MetaDrop, que es otra empresa que también trabaja con Drupal, y que ellos lo hacían. Y me pareció la cosa más inteligente del mundo. Es decir, hay que tener en cuenta, hay dos tipos de documentación. Hay una documentación que a lo mejor sí que tenemos que tener, la herramienta de gestión del proyecto, porque es una documentación más de cara al gestor del proyecto, o a clientes. Y luego, otra documentación más técnica, que es necesario tenerla más accesible, ya no solo para nosotros, sino para cualquier persona que llegue de nueva. Es decir, yo entro en un proyecto nuevo, me bajo el repositorio, levanto todo, y MkDocs, como no tira de base de datos, sino que tira de Markdown, automáticamente ya puedo leerme la documentación del proyecto. Es súper cómodo, súper útil, y en ese caso, la documentación ahí, vamos a tener la que nosotros necesitemos del proyecto. No vamos a tener que si me voy a la wiki de Redmine, que si esto otro lo tengo en el Jira del cliente, que el otro está en otro documento, porque el proyecto antes lo llevaba a otra empresa y nos pasó unos PDFs, etc. Esto, por ejemplo, es lo que te hace MkDocs. A ver, MkDocs te genera el docs, el docs, el index, y el resto ya es cosas nuestras del proyecto. ¿De acuerdo? Desarrollo base, funcional, manual, técnico. Ahí cada uno mete lo que es, o organiza la documentación como quiere o necesita. Importante, darle una vuelta a MkDocs. Hay plugins que te permiten exportar toda la documentación si es necesario un PDF. Jefe de proyecto, oye, que el cliente me pide una copia de la documentación. Pues se habilita el plugin para MkDocs de PDF y se exporta a PDF. Alguien de ventas necesita hacer una presentación, vamos a pasarle la documentación para que coja ideas, etc. Lo mismo. ¿De acuerdo? A mí es una de las cosas que más me gusta. Es decir, la documentación, aparte que ya no tengo la excusa de, jo, es que me tengo que ir a Redmine a documentar. Es que me tengo que ir, no. Es decir, la documentación la tienes en MkDocs, la tienes en el mismo repositorio del proyecto. ¿De acuerdo? Y es tan sencillo como estoy haciendo una funcionalidad nueva, la documento. De hecho, una cosa que en uno de los equipos en los que estuve intenté obligarles era que no les aprobaba ningún merge si no había un commit con documentación. Algo tan sencillo como eso. Es decir, para que se apruebe el merge o me explicas qué has hecho y cuando te lo explicaban, vale, pues ahora eso vas y me lo documentas. Y bien escrito. Al final, desgraciadamente, somos una profesión bastante vaga y yo soy el más vago de todos. Por eso me gusta automatizar las cosas, para trabajar lo menos posible. Semantic release. ¿Quién utiliza changelog? Vale. ¿Quién hace release de la rama de producción? Vale. Los que hacéis release de la rama de producción y no utilizáis changelog, ¿cómo sabéis que lleváis a... ¿cómo controláis lo que va a producción y lo que no en cada momento? Para hacer una vuelta atrás en caso de que haya algún problema. ¿Habla más alto que no te... Ah. Vale. ¿Quién crea tags? Bueno, a vosotros os lo hace Gira, ¿no? Vale. Bien, en este caso vamos a hablar de una herramienta que es Semantic Release. Existen más herramientas en el software libre que hacen lo mismo. ¿Qué es lo que hace Semantic Release? Igual que otras herramientas que hacen lo mismo, automatizan el proceso. ¿Vale? La puedes configurar y automatiza el proceso. Es decir, tú le indicas el tipo de versión que quieres hacer en los nombres que van a tener las ramas producción, staging y desarrollo. que las ramas... ¿a qué entornos van relacionados uno a uno? Es decir, pues la rama beta es desarrollo. La rama RC o pre es staging y la rama producción es main, ¿de acuerdo? O directamente main es un número. Luego, bueno, ahí está. Otra herramienta que es el Comiteesen. Comiteesen es la que le gusta a Carlos porque eso va en en VAS, ¿de acuerdo? Es como diciendo, Carlos, no me metas más cosas, vamos a congelar código. Venga, esta también. Lo que os he dicho, es una herramienta para automatización de proceso de liberación de software. Permite generar versiones change log y usa conventional commit para hacer el trabajo, ¿de acuerdo? Es decir, se basa en los mensajes de los commits para saber si es una versión mayor, es una versión menor, etc. Importante, para que funcione bien semantic release, no se puede hacer un squat en las ramas locales a la rama D, porque al hacer un squat, es decir, al comprimir, se pierde la información. ¿Vale? Hay que tener eso en cuenta. Se utiliza en CI, es decir, en el sistema de integración continua. Ahora vamos a ver el ejemplo porque hemos creado un template. Se puede utilizar también el local. En este caso, mejor utilizarlo en en el continuous integration y se utiliza un archivo .release.erce, ¿de acuerdo? Y nos va generando un archivo que es el change log .md, ¿de acuerdo? Con todas las actualizaciones. Los beneficios, automatización. Facilita la colaboración, es decir, todo lo que puede hacer una máquina, que lo haga una máquina. ¿Vale? Esto, sobre todo porque, además, este tipo de cosas, muchas veces, en aquellos proyectos donde, por ejemplo, a mí no me han dejado implementarlo por temas de cliente y demás, que muchas veces es el propio cliente el que no le gusta implementar estas cosas, porque se piensa que si hay una máquina haciendo trabajo, nosotros no vamos a estar trabajando. Cuando tengo que hacer un, escribir el change log, un cambio de versiones y demás, me gusta hacerlo con otra persona, ¿de acuerdo? para asegurarme de que, si yo me equivoco, pues en este caso, se lo suelo pedir a Antonio, que Antonio se dé cuenta de mi error. Porque no va a haber nada más feo que hacer un change log mal o a no hacer bien el tag de la release. ¿De acuerdo? De esta forma, la máquina, en este caso, el bot, si se equivoca, es porque nosotros lo hemos configurado mal, no porque lo haya hecho mal. ¿Vale? Y, esto es un ejemplo, es decir, tendremos rama beta, rama estable, y utilizaremos fix fit breaking change, ¿de acuerdo? Y esto es, ¿cómo iría cambiando? Y ahora vamos a verlo. El ejemplo que hemos visto, primero, en git, y luego os paso, no sé si se va a poder ver, permitir, todo esto, es decir, todos los mensajes, los va haciendo lo que es semantic release, ¿de acuerdo? En función de lo que se va, lo que se va integrando. Es decir, yo hago un merge de preproducción a producción, pues semantic release va cogiendo esa información, tiene en cuenta los commits que se van en el merge para generar el changelog y el versionado. Esta es la plantilla de, yepa, semantic release, ¿de acuerdo? Ahora sí vamos a ver un poquito de código, pero nada, tres miajas. Los que conozcan GitLab, pues ya saben que, epa, a ver, ¿dónde está? El GitLab CI, aquí, nos indica que incluyamos el publish YAML, para que veáis, y en el publish YAML, únicamente, lo que hacemos es coger la rama en la que estamos, montamos el semantic release, que es una aplicación de Node.js, le pasamos los parámetros, borramos el archivo dinámico que hemos generado que hemos generado de release, y ya él solo se encarga de conectarse al repositorio, hacer los cambios y actualizar lo que son las versiones. Si no me equivoco, esto está público, podéis acceder a ello, al ofrecer el template de semantic release, para trastear con él, etcétera, y, bueno, esto es el Grum PHP, que este es el paquete que tenemos nosotros implementado, esto es sobre todo para gente de PHP, para trabajar con Grum PHP, para los analizadores de código estático, enfocado en Drupal, sobre todo, ¿vale? Pero el cambio de Drupal a Symfony, a Laravel, es muy, muy sencillito. Y ya está la charla. Los que se hay responsables de empresa, jefes de proyecto y demás, taparos los oídos, por favor. El resto, nosotros, como todas las empresas de tecnología, estamos buscando gente, ¿de acuerdo? En el caso de que alguien quiera hablar con nosotros, que escriba a Alba Ávila, a avila.yberos.com, le decís que venís de la ComitConf, nosotros damos trabajo remoto, o sea, alguien viene, oye, mira, trabajo remoto, sin ningún problema, es decir, tenemos oficinas por la mitad de las ciudades de España y según se va haciendo grupos de diez o más personas intentado abrir una oficina en esa ciudad, ¿de acuerdo? Y ya estaría. Bueno, gracias por la charla, lo primero, muy instructiva y mucho sentido común, por cierto, como has dicho tú. A mí personalmente me interesa el tema de Mekadox, ¿vale? O sea, lo que he comentado, entiendo que no hablas de comentar código, sino de comentar más, o sea, una plataforma, una feature o lo que sea, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, en la documentación en Mekadox también metemos los, es que nunca me acuerdo cómo se llama, las decisiones de arquitectura ADR, bueno, es decir, toma decisiones de cómo vamos a trabajar en el proyecto con estos plugins o con estos elementos, ¿vale? para que quede registrado y en ese proyecto se trabaje de una buena manera porque, a ver, en otras tecnologías, no sé, pero en Drupal tienes cinco formas diferentes para llegar al mismo camino, cinco caminos diferentes para llegar a la misma meta, por lo tanto, y cada uno nos gusta una u otra, pues hay que definir cuál es la que vamos a usar para evitar que cada uno coge lo que más le guste, pero sí, es un, para mí. Sí, yo, o sea, te cuento porque, a ver, nosotros tenemos, evidentemente, tenemos un ProPetureBear que es la toma de requisitos de toda la vida y luego tenemos el documento de arquitectura que son los requisitos de sistema que entiendo que son esos los documentos que sí que habría que generar. Nosotros tenemos ahí también, por ejemplo, la documentación de plugins desarrollados ad hoc para los proyectos, funcionalidades también, requisitos de por qué se utiliza ahora una cosa o se cambia a otra, etcétera. Al final, la documentación depende un poco también de las necesidades del proyecto, del equipo, es decir, a un equipo junior a lo mejor necesitas generarle una documentación más mascada que a un equipo senior, ¿de acuerdo? Para que lo entienda mejor, aprendan metodologías de trabajo y sepan cómo seguir avanzando, cambio a un equipo que sean 3, 4 seniors, muy posiblemente, pues parte de la documentación que nosotros tenemos en uno de los proyectos, no necesitaban que fuese tan extensa, es decir, uno de los proyectos teníamos, no sé si eran 10, 12 preformatos de estructuras de front. Vale, y por último, o sea, tema de un aceptan criteria, por ejemplo, también lo meterías ahí, contenido de la wiki. Pero es que, a ver, contenido de la wiki, por ejemplo, nosotros el contenido de la wiki, trabajamos para administraciones públicas, en la wiki tenemos aquellas claves, contraseñas que no deben ir nunca a GitHub, aquellas rutas de administración que no deben ir a GitHub, el acceso de la VPN que no tiene que ir a GitHub, es decir, todo aquello que no pondrías nunca en GitHub, no lo pongas en el mkdox. Pero muchas gracias. De nada. Hola. Quería saber, ¿cómo ves tú el pay-in? ¿Cambiarías algo de estos flujos, por ejemplo, en las pull requests, si se trabajaba en parejas? Porque hablabas de dos personas que revisen el código antes de aceptar la pull request y cosas así. Yo, realmente, mínimo una persona y si son dos personas mejor que una, porque cuatro ojos ven más que dos. A ver, depende también. Nosotros realmente intentamos que nuestras features sean más bien reducidas, a menos que sea una feature muy larga que en ese caso es cuando voy yo detrás de la persona que está desarrollando esa nueva funcionalidad y has comiteado hoy, no me vayas a hacer un commit gigante de 10, 15 archivos con 100 líneas cada archivo. ¿De acuerdo? Me refería a cuando se trabaja en parejas. Sí. ¿Seguirías con el mismo flujo? si trabajo en parejas, yo lo que haría es que fuese otras dos personas del equipo, obviamente, no es lo mismo un equipo de una persona, de dos personas, tres personas, que nosotros somos casi 10 personas, 8 o 10 personas somos en nuestro equipo, es decir, y hablo también un poco desde mi experiencia, es decir, tengo cierta caja de resonancia que a veces me olvido que no es el estándar en todos los entornos de desarrollo, pero si hay un pairing, yo buscaría que haya una tercera persona a la que validase el merge. Porque a lo mejor esas dos personas hablan muy bien, se comunican muy bien entre ellos, pero esa tercera persona que está afuera puede ver que el mensaje de git, algo tan sencillo como el mensaje de git, no tiene lógica porque no ha estado desarrollando la funcionalidad o arreglando el fix y para esas dos personas que han estado ahí metidas, tiene toda la lógica del mundo o ha estado una metida y le ha estado explicando al otro que es lo que estaba haciendo pero la tercera persona no. Si hay pairing, que una tercera persona valide el merge. Pero vamos, que esto no son normas, es decir, que es que se adecue, es decir, todo esto son, es que no sé si llamarlo buenas prácticas, sentido común o truco, es decir, cada uno de estos elementos, artefactos, como queréis llamarlo, se tienen que adecuar también al flujo de trabajo. Algunas cosas sí que van a cambiar el flujo de trabajo pero es lo que comentaba el compañero, si está él solo en el proyecto es que no puede hacer nada para que otro le valide el merge. Es así de sencillo. En mi empresa cuando haces un pull request y el revisor te pide cambios lo que hacemos para corregir esos cambios es ver en qué commit con GitK vemos el historial de commits, vemos el commit en el que está el cambio que el revisor te pide luego hacemos un commit de fix up sobre ese commit y luego hacemos el rebase para borrar los commits de fix up y que no aparezcan en el historial. Este proceso yo ya me he habituado a él pero esperad que me parece un poco pesado y cuando se incorpora a alguien que es junior para transmitirle cómo hay que hacer todo esto y demás es un poco pesado hay que hacerlo todo desde consola porque los IDES como Visual Studio no lo permiten. ¿Hay alguna alternativa para hacer esto que sea más fluido y que no deje muchos commits de basura o commits que son de arreglar cosas ahí en el historial? Gracias. Ahora mismo lo único que se me ocurre pero claro depende también otra vez de la situación que con el junior estuviese sentado un senior a ver si tiene que validar alguien el commit ese commit tiene que propagarse tiene que irse al git server para que baje a otro equipo por lo tanto siempre va a estar ahí la única opción hacer un no sé si el autosquash cuando haces el rebase hace autosquash te ordena los commits de fix up en lugar de dejártelos todos arriba el autosquash te los pone el commit de fix up debajo de cada commit y cuando luego haces el rebase elimina de la historia los commits de fix up pero a lo mejor no sé si hay alguna herramienta que permita hacer eso más visual o que permita verlo mejor que el git y la propia consola de git yo he terminado enseñando a los juniors a hacer rebase tengo que me he equivocado con esto como lo regalas venga vamos a hacer un rebase el primero luego yo pero a partir de ahí el siguiente lo vas a hacer tú y 3-4 rebase yo superviso que lo van haciendo para evitar problemas gracias pero es que a ver al final yo creo desde mi punto de vista los juniors cuanto antes se enfrenten a la consola y aprendan a manejar git desde la consola va a ser mucho mejor para ellos que depender de un de un visual studio code o de alguna otra herramienta no todo el mundo opina igual pero yo creo que sí que un junior tiene que ir desde el principio por lo menos git a la consola que se acostumbre que tampoco es tan difícil que puede dar miedo pero tienes github gitlab etcétera ahí te puedes crear tus propios repositorios para romper lo que quieras y ir aprendiendo x x x x x x x Gracias.